Otra vez estamos en tu programa tiempo de reflexión. Hoy vamos a meditar un poco sobre un tema que cada día se vuelve más comentado, más dividido. Incluso en los canales de televisión se hacen cuestionamientos al respecto, se hacen encuestas al respecto entre los propios católicos acerca del respeto a la vida, acerca del no permitir el aborto. Es un tema difícil de poderlo manejar y de poderlo entender, porque ciertamente hay algunas situaciones que pueden parecer muy complicadas. Al momento de darse, cuando se desea un aborto, por ejemplo por abuso, pues es una situación que para la persona que fue abusada se vuelve muy problemático y muy conflictiva. Pero aquí el mensaje sería, en una situación así como la mayoría o muchos quieren argumentar que sería válido el aborto, pues es simplemente pensar que nunca algo malo se puede solucionar con algo peor. Ese es un principio básico. Es un principio que Dios nos dejó al no buscar una venganza. Ciertamente que es algo muy complicado, ciertamente que perjudica en gran medida a la madre que va a recibir al bebé, porque trae dentro de sí algo que fue obligado a realizar, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué buscar de algo que ya es malo empeorarlo? Más aún cuando estamos hablando de un aborto, como en algunos casos puede suceder simplemente porque me perjudicaría ese niño para mi realización plena. Simplemente porque, pues es la costumbre ya, realizarlo. Hay gente que ha realizado aborto tras aborto, simple y sencillamente porque se equivocó o no quiso, o no quiso prevenir, o no quiso tratar de vivir una vida de castidad. Es muy complicado, sí, sí es muy complicado, pero no puede ser algo imposible de realizar. El magisterio de la iglesia, preocupado por esta situación, nos comunica, nos pide que vivamos el amor, el amor en el matrimonio, el amor a la castidad. Y la castidad no significa, pues, no vivir plenamente la sexualidad, significa vivirla como Dios quiere, a través del sacramento del matrimonio. Ser fecundos, dice el Señor, y eso es lo que nos pide, nos pide Dios ser fecundos. Sin la voluntad de Dios no puede ningún ser nacer. Es decir, si nosotros podemos tal vez, y les cuento mi caso, yo quería tener un, queríamos tener un niño, sin embargo, pues por algunas situaciones físicas no se podía. Nos pusimos en un tratamiento, y después de ese tratamiento ya habíamos pensado, pues, que a lo mejor no iba a nacer. Sin embargo, Dios nos regaló a nuestro primer hijo. ¿Qué quiero decir? Que de Dios depende la vida. Puede uno tener relaciones muchas veces, ¿verdad? Y no procrear. ¿Y de quién depende? De Dios. De la misma manera puede ser solamente con una relación, ya alcanzar la alegría de procrear a un hijo. Pero todas estas relaciones, todo esto de lo que estamos hablando, Dios lo quiere dentro de la santidad del matrimonio. Actualmente, cuantos quieren experimentar esto, y cuando se dan cuenta que no ha funcionado, deciden abortar. Deciden tomar una pastilla del día después, que al final de cuentas lo que hace es bloquear un proceso que ya ha sido generado por Dios. El Espíritu de Dios, el soplo de la vida, llega en el momento en que es fecundado. Y en ese momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, comienza la vida, aunque todo mundo pudiera pensar que no es así. Aunque pudiera argumentar que eso no es un ser vivo. Pero decía un sacerdote en un video que hay en este portal, pues ya sea un día, dos días, tres días, al final de cuentas va a ser un niño. Porque Él dice, ¿y qué otra cosa puede ser? Así es. Yo puedo decir, es que en ese momento no tiene forma de niño. Sí, en ese momento no tiene forma de niño, aparentemente. Pero su finalidad o lo que va a salir, si es obra de Dios, es decir, si Dios lo permite, lo que va a salir va a ser un ser humano. No va a ser una planta, no va a ser un fruto, va a ser un ser humano. Por lo tanto, si va a ser un ser humano, entonces, sin importar si fue a los seis meses, a los tres meses, al día, como pudiéramos pensar, simple y sencillamente, es una criatura, un ser que ha venido al mundo. Y si alguien defiende, pues el aborto, pues bueno, tendría que pensar que, ¿qué ocurre si Él no hubiera nacido, si no hubiéramos nacido? Por eso, dejemos a Dios las cosas que le corresponden y al hombre lo que le corresponde. También necesitamos concientizarnos cada día más de ese amor, de ese soplo de vida que se ha recibido desde el momento en que nosotros hemos sido fecundados. Si no existiera el soplo de vida, si no existiera el Espíritu de Dios que ha entrado en nosotros, ese amor y esa fe que ha entrado en nosotros desde el momento de nuestra creación, si no fuéramos criaturas de Dios, entonces podríamos decir que no sería importante de lo que estamos hablando. Pero vaya que lo es. Además, en el aspecto humano, pueden consultar ustedes a muchas gentes que han dado testimonio de que después de abortar ha sido horrible el trauma y los problemas secundarios que atraen, sobre todo en el aspecto mental, en el aspecto psicológico, en el aspecto espiritual. Una vez el Padre Pío estaba confesando y se acercó una señora y le dice, pues acuérdense que el Santo Padre Pío tenía una propiedad muy especial, entre muchas un carisma, que era que sin que le dijeran, él podía decir los pecados. De tal manera que a una señora, decía ya, confesé todo y le decía a él, ¿está usted segura? ¿No le falta algo? Y le dice, voltee usted a ver y veía a la señora una sombra blanca, un cuerpo blanco, o sea, vestido de blanco. Y le decía a ella, es lo único que veo, no sé qué es. Y el Padre Pío le decía, eso que ve usted allá, es el padre que iba a ser su hijo, su hijo iba a ser sacerdote. Me parece que dijo que iba a ser papa, no estoy muy seguro de eso, habría que consultar nuevamente su biografía. Y le dice, pero usted lo abortó. Cuántos de esos niños, a lo mejor venían a ayudar a la humanidad, a lo mejor venían a ser santos, porque desde luego que los más elegidos pueden ser los más vulnerables para poder nacer. Por tanto, ¿por qué negar la oportunidad? ¿Y cuántos casos de niños que se les pensaba abortar, pero resulta que se dan cuenta que venía con alguna situación física, con alguna deficiencia, y después resulta que no, que no fue así? Hay casos establecidos, si ustedes buscan en internet, por ejemplo hay un par de sacerdotes que fueron gemelos, que pensaron que venían con algún problema, y sin embargo ahora son sacerdotes. Y así hay muchos casos, el propio Beethoven, el propio Beethoven si no me equivoco, él pues lo quería matar, porque venía con alguna deficiencia, y sin embargo a pesar de que no escuchó, de que no escuchaba si no me equivoco, pues él logró desarrollar muchas otras capacidades. Y así, en la experiencia personal, conozco a gente que tiene alguna capacidad diferente, que tiene algún problema de no ver, sin embargo ellos están deseosos de la vida. Si sus padres hubieran dicho, van a ser sin ver, no quiero, quiero matarlo, abórtenlo, ¿qué hubiera sido de él? Conozco una persona que estudia con mi hijo, y le ven en su cara una gran felicidad, una gran alegría de vivir, a pesar de que nunca ha visto. Y cuando él habla y toca a las personas, con esa, al tocar la cara de la persona, al tocar la cara de mi hijo, le está retratando Dios una imagen, por difícil que parezca, le está retratando una imagen. ¿Qué ocurre con esto? En el momento en que aceptamos el aborto, en ese momento, se nos ha olvidado ya, que Dios es el dueño de todo. Esperamos que esta reflexión nos haya servido para amar cada día más al Señor, y tomar en cuenta esto para glorificar su nombre. Nos vemos hasta la siguiente. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!